la paz de dios y la gracia del señor jesucristo sobreabunde en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor como siempre reciban un cordial saludo y un abrazo en cristo jesús les invito a inscribirse al canal y activar la campanita para que pueda recibir temas con el enfoque de la verdad hoy veremos una interpretación correcta un nuevo versículo que hay que saber interpretar con la exegesis correcta para no confundir el verdadero sentido e intención romanos 9 5 dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino cristo el cual es dios sobre todas las cosas bendito por los siglos amén fíjense analicemos bien este versículo les pondré en mayúscula los puntos importantes de entender de los cuales según la carne vino cristo el cual es dios sobre todas las cosas fíjense el punto que necesitamos entender es este cristo es dios pero sobre todas las cosas y qué significa esto te lo explicaré escuchen con atención primera de corintios 15 27 porque todas las cosas la sujeto debajo de sus pies de cristo y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él claramente se exceptúa aquel que sujeto a él todas las cosas o sea dios el padre analicemos bien esto dice el texto que dios sujeto todas las cosas debajo de los pies de cristo esto nos dice que hoy cristo está en lugar de dios pero para todas las cosas ojo para que lo entiendas claramente veamos el caso de moisés donde se da esta misma situación fíjense éxodo 4 14 16 que dice entonces jehová se enojó contra moisés y dijo no conozco yo a tu hermano aaron levita y que él habla bien tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que haya de hacer y esto es lo importante de entender leamos lo con mucha atención y él hablará por ti al pueblo pues él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de dios se dan cuenta miremos lo en sencillo de entender no le dijo que él moisés era dios no sino moisés iba a estar en lugar de dios o sea que lo que dios le dijera a moisés moisés se lo diría a arón y arón se lo diría al pueblo entonces la palabra que salía de arón sería la palabra de dios que salió de la boca de moisés que estaría en lugar de dios me explico muy bien ahora regresemos a lo de jesús cristo cristo iba a estar en lugar de dios pero para todas las cosas menos para dios el padre porque al final del tiempo cristo también se sujetaría primera de corintios 15 28 pero luego que todas las cosas le estén sujetas entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que dios sea todo en todos se dan cuenta si jesucristo fuera dios no tendría que sujetarse a dios pero jesucristo es el hijo de dios y hoy está en lugar de dios y no es lo mismo ser dios que estar en lugar de dios entonces quien es jesucristo jesucristo es el hijo de dios primera de juan 5 5 quien es el que vence al mundo sino el que cree que jesús es el hijo de dios y la iglesia del señor cree y en voz alta dice jesús es el hijo de dios esta es doctrina apostólica espero y les sirva esta información y que el señor les bendiga gracias gracias gracias